Estamos contigo Inés. Estamos en la cancha, no saben qué divino que está acá. Además del día, la cancha que está divina, que recién recordábamos que más o menos tiene un año, va a cumplir ahora porque pusieron el césped artificial para cuando fue el mundial femenino aquí en el Charrúa. Y los recibimos a ellos que llegaron el miércoles, estamos hablando de Franco Lamana, Diego Maño y Nicolás Freitas, que acaban de regresar del mundial de Japón. Bueno, felicitaciones porque la verdad que cada vez más son los uruguayos que se suman y ustedes hacen una presencia increíble. ¿Cómo vivieron esta experiencia, Franco? Bueno, la verdad que buenísimo esto que vos decís, que cada vez hay más gente que se arrima, que demuestra que le interesa por lo menos y que busca saber un poquito más. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Creo que con un grupo que todos coincidimos fue espectacular. Y además que por suerte se pudieron lograr objetivos importantes que para lo que es el rugby uruguayo es increíble. Sobre todo el primer partido, que la gente fue como increíble la recepción que tuvo, fue trending topic, los teros, todo el mundo pendiente de ese partido. ¿Cómo lo vivieron desde allá, Diego? Bueno, para nosotros fue claramente algo en la historia de nosotros, de Uruguay, de la selección y del grupo que Franco marcaba. Creo que era un objetivo que nos habíamos trazado, pero fue algo que nos sorprendió. Y que nada, es historia, historia pura. Y haber ganado un partido en un mundial para Uruguay representa mucho. Nicolás, fue tu primer mundial. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble. La verdad, bueno, cuando arrancamos la preparación, ya los experientes, digamos, que habían vivido el anterior, decían que era algo único, increíble. Y la verdad fue así. Sí, lo viví así y el grupo lo vivió así. Se disfrutó mucho. Y así que, bueno, ahora a descansar y preparar para ver si para el otro, para el que viene, también podemos estar ahí. Estás con una paz que se nota que todavía mucho descanso encima no hay, ¿no? No, la verdad que estábamos hablando recién y hablábamos ayer también por mensaje y eso. El cambio horario todavía está pesando. Nos cuesta un poco volver a la normalidad. Y bueno, pero de a poco, yo creo que en estos días ahora vamos a ir corrigiendo un poco, pero cambiar las 12 horas no es fácil. El cambio de las 12 horas y no solamente eso, sino también la alimentación. ¿Cómo hacen con la comida allá? No, en realidad, la parte de lo que es la delegación, tenemos el UFEN, que es la dieta que hacemos siempre acá, que estuvo bajo las órdenes de la nutricionista. Cuando salíamos de afuera y había un drama, ellos tienen un poco más facilidad, yo sobre todo no podía entrarle a nada. Pero viajan con carne uruguaya, que está buenísimo eso, ¿no? Sí, había unos cuantos kilos de los containers de la carne uruguaya, así que eso también vino bárbaro. ¿Qué probaron? Ramen, sushi, por mi parte eso. El sushi es la típica, ¿no? Fuimos a la segura y al mejor lugar, dijimos, no, y ya nos hacíamos los conocedores, pa, este está bueno, este no. Y después el ramen, la verdad que me sorprendió, me gustó muchísimo. Y después alguna que otra cosita en algún mercado, ¿viste? Algún pulpo ahí hecho en tipo los pinchos y alguna cosa más, pero ahí no podías arriesgar tanto porque tenía que estar lejos del partido y está. Pero no podías arriesgar porque había de todo, cualquier cosa. Una salsa de soja ahí que engañé un poco y tú, ¿qué comiste, Nicolás? No, sí, era lo mismo lo que contaba Franco, que, bueno, también era para probar y tener la experiencia ahí gastronómica, pero sí, había a veces que había que no masticar mucho y tragar de primera. ¿Y qué te llamó la atención de la cultura? No, bueno, después la cultura es un país, la verdad, que bastante avanzado. Lo que nos llamaba la atención y siempre estábamos buscando en los alrededores, era tachos de basura que no encontrábamos nunca. Nosotros estábamos constantemente hidratándonos con botellita de agua y, bueno, se acababan y empezabas a buscar a ver dónde había un tacho de basura para tirarlo y no encontrábamos en ningún lado. Y lo que llamaba la atención no era solo eso, sino que no había tachos de basura, pero tampoco había basura en el piso. Y estoy hablando de un papel de caramelo hasta una botella. Entonces, era increíble. Así que hacer kilómetros de viaje con la botella vacía en la mano para después llegar al hotel y tirar en la basura. La World Rugby se expresó por lo que estuvo sucediendo allá. Hubo distintas noticias al respecto, como que hubo un altercado en un restaurante. Estaría bueno saber desde ustedes, desde los protagonistas de ese incidente, qué fue lo que realmente sintieron o cómo lo vivieron ustedes. Sí, no, en realidad ya creo que ya se expresó la unión también en cuanto se hicieron responsables de lo que pasó, que fue mal entendido. Y bueno, creo que ya quedó bastante claro y ya salieron a dejar todo más claro de ellos. Ya están las autoridades, nosotros nada más asumimos. Obviamente, nada, es algo que queda ahí, una mancha que no tiene nada que ver con lo que fue la participación. Y bueno, no sé, ya se están encargando, pero creo que nada, ya se ve claro que no pasó nada y todo. Diego, tú llevas 12 de los más veteranos en los teros, llevas 12 años. ¿Alguna vez había pasado algún hecho como este tipo? En realidad no creo que merezca mucho comentario porque no hubo tal acto. O sea, nos llamó mucho la atención también, remarcando lo que dice Nico, de que la cultura nos sorprendió mucho y la verdad que es muy respetable y tiene una cultura recontra envidiable. Pero nos sorprendió un poco la repercusión de algo que creo que no tuvo sentido y no fue tal cual pasó, ni mucho menos como lo dicen un montón de medios. Y como dice Franco, en realidad la Unión ya hizo su trabajo antes de salir. Si hubiese pasado algo real, no hubiésemos vuelto. Esa es una realidad. Entonces me parece que no merece comentario. Nicolás, contanos un poco cómo sigue tu año. Tú estás jugando en Carrasco Polo. ¿Cuándo se viene partido? Y bueno, ahora este fin de semana, ya mañana, hay finales del torneo intermedio. Se hizo un torneo ahora medio como para tener ritmos de partido y no quedar tan parados. Y después ya el fin de semana que viene, arrancan los cuartos de final. Acá el campeonato uruguayo. Así que también con ganas. Si bien venimos a un mundial, siempre jugar en el club donde aprendimos a jugar al rugby está bueno, no tiene comparación. Así que bueno, ya descansar por eso de esta semana que llegamos ahora. Y la semana que viene ya empezar con los clubes de vuelta que se disfruta, de amigos, gente con la que te enseñó que era una pelota de rugby. Y está, eso también hay que disfrutarlo porque después no sabemos si vamos a poder seguir jugando en los clubes o qué. Así que a disfrutar de eso también. Bueno, mucho éxito para lo que queda del año y para lo que se vendrá. Entonces, en el futuro invitamos a todos el sábado a las 3 de la tarde. Seguro que hay partido. Y si no, pueden entrar a la página web de la URU para informarse de todo. Muchas gracias, chiquilines, por habernos acompañado hoy. Mucha merd en lo que sigue. Y gracias por esa representación uruguaya que nos dejan siempre tan bien parados. Volvemos con ustedes. Gracias, Inés. Sin duda que sí, sumamente orgulloso por los ceros y la representación que hicieron de nuestro país en este Mundial de Japón. Y se vienen además otros...